Carmen de Viboral, 200 años de vida municipal, con muchas historias por contar. Estamos pasando muy bueno y obviamente los invito a ustedes para que visiten el Carmen de Viboral y se vengan a las fiestas tradicionales de este municipio, las fiestas de La Loza. Hugo, al fondo, otro stand, un stand prácticamente audiovisual, lo que ha sido un recorrido interesante que ha hecho el Carmen de Viboral en el tema audiovisual. Sí, Fausto, aquí encontramos el tema de audiovisuales, nos vincula a todos porque resulta que en el Instituto de Cultura teníamos algo que se llamaba la ZAPA, ZAPA Producciones, que era la sala de audiovisuales que tenía el Instituto de Cultura, allá era donde se editaba todos los programas que hacía la Casa de la Cultura en ese entonces. Resulta que en la ZAPA había personajes conocedores del tema de los medios audiovisuales, había un camarógrafo, había un editor, un comunicador y resulta pues que ese trabajo que se hacía allá se quiso reflejar hoy aquí y hacer como una remembrancia y ese homenaje pues a ZAPA que nació en el Instituto de Cultura y que trabajó pues todas esas cámaras viejas, esas cámaras grandísimas que se tenían antiguamente, los BOOM, todo ese medio audiovisual que se manejaba en el Instituto y allá se editaban los programas que hacía la Casa de la Cultura. Muy bien, hay personas representativas en el Carmen de Iboral que han sido o que son reconocidas a nivel de Antioquia, a nivel del país como buenos productores de televisión y me imagino que tuvo mucho que ver, en el Carmen de Iboral tenemos algunos, Walter, Diego, habrán otras personas, se me pasan algunos, pero hablemos sobre eso. Bueno, sí, cuando inicia la ZAPA empezó un grupo de amigos, amantes de los medios audiovisuales, gente conocedora de las cámaras, de la edición, teníamos a Walter, teníamos a Freddy Alzate, precisamente en este stand tenemos a Johnny López, que Johnny López empezó con ellos, él era el comunicador en ese entonces, trabajaba de la mano con Walter, con Freddy y era un grupo de personas que estaban encarretados y que tenían sus alas pues allá en las instalaciones del Instituto de Cultura, que trabajaban y que eran los que estaban encargados de producir los programas para la Casa de la Cultura. Muy bien, hay un tema representativo ahí que son los televisores, televisores viejos, televisores de la época ya por allá de los años 80, 90 y obviamente al fondo tenemos un plasma, un LCD, hablemos sobre eso, también un recorrido interesante ahí. Sí, te cuento, entonces se quiso hacer el stand mostrando un poquito de esa historia en estos 200 años del Carmen de Lloral, que había pasado, los famosos televisores de tubos, que eran un televisor que se prendía un puntico y se iba abriendo la imagen, se quiso mostrar aquí los radiotelevisores que también tuvieron su época, los televisores de patas, que muchos en las casas tuvimos, que era un mueble grandísimo, se quiso mostrar todos esos televisores antiguos y hacer un contraste con los nuevos, aquí tenemos también un televisor LED mostrando ese contraste, cómo inició la televisión en el Carmen, lo mismo pues todo el tema de las cámaras, por allá tenemos un boom grandísimo, esos que se manejaban antiguamente, que los colgaban hasta el techo para amplificar el audio, entonces se quiso hacer ese contraste y también tenemos una cámara de las nuevas pues como mostrando ese tema de audiovisuales. Muy bien, interesante porque me imagino que un archivo audiovisual importante que tiene el Carmen y que obviamente lo han construido todo ese grupo de jóvenes. Claro y particular precisamente haciendo esa remembrancia y esa historia, resulta pues que la SAPA, aunque hoy día ya no funciona, si en el instituto tenemos una sala de audiovisuales, de comunicaciones y ellos tienen un archivo inmenso, tienen los famosos BH, los tacos, esos grandísimos, los beta, todo ese archivo está ya guardado, los cassettes grandísimos que se manejaban antiguamente con esas cámaras grandes que mencionaba ahorita, CDs, hay de todo, hay un archivo grandísimo que se tiene y ese archivo está precisamente reposando en el instituto de cultura. Recordemos el nombre entonces de este stand. Este es el stand de medios audiovisuales. Muy bien, este es el stand de medios audiovisuales, nosotros continuamos más adelantico con más información de los stands y obviamente en el recorrido. Carmen de Viborales, 200 años de vida municipal, con muchas historias por contar.